¿Qué clase de preguntas no estarán? En Europa, ya se imaginarán quién se encargará de esto. Les presento a mis invitados de hoy, a Vicky. Ya la conocemos, mi hermanita. Vicky ha estudiado tanto en Argentina y también en Estados Unidos. De hecho, ha estudiado en la Universidad de Princeton y está haciendo un doctorado de física. Es la genia, es la científica de la familia, es la nerd. Es la nerd, aunque bueno, también confieso que yo también soy bastante nerd, ¿no? Bueno, es la nerd, es la científica de la Universidad de Harvard. Y aquí tenemos a Herr Sehren. Claro, Herr es señor en alemán, Sehren es su nombre, es de Alemania. Herzlich willkommen, bienvenido, le estoy diciendo en alemán. ¡Nicht bewegen! ¿Estudian mucho durante la escuela primaria, secundaria, universidad? Sí, yo creo que los estudiantes estudian un montón en Estados Unidos, pero de una manera distinta. El currículum de las materias, los temas que se estudian en el colegio, son muy variados, pero no en mucha profundidad. Entonces, creo, y esta es mi opinión y es mi experiencia personal, creo que los estudiantes en Estados Unidos tienen mucha experiencia o conocimiento no muy profundo en muchos temas. En cambio, en Argentina, al menos, me parece que la clase de enseñanza es mucho más específica y capaz que, y esto aplica más a las carreras de grado, nivel universitario, uno ya empieza a cursar las materias que corresponden a la carrera que uno escogió. Bueno, en América Latina, o concretamente Argentina, no hay tanta presión para estudiar, ¿no? Durante la primaria y secundaria. Sí. Bueno, en Corea, nada que ver. El estudio es súper importante. Los chicos no solamente estudian en la escuela, sino que después de la escuela van a institutos. La jornada de un estudiante de secundaria puede empezar a las ocho de la mañana y terminar a las doce de la noche. Tienen que estudiar mucho y esto se relaciona en realidad con un examen que tienen que rendir para entrar a la universidad, ¿no? Ese es otro tema. Mi actitud a la escuela, es un esfuerzo de trabajo mínima. La escuela, en ese momento, fue solo la mitad del día. You got to spend a lot of your afternoon doing activities with friends, right? That's sports, other hobbies that you might have. How is that that everything German is so good? Mostly accident. Once your homework and everything is finished, students don't go out of their way to study in Excel. ¿Cuál es la típica dinámica de un examen, por ejemplo, en Estados Unidos? Bueno, los exámenes son muy distintos en Estados Unidos y yo puedo hablar específicamente en el nivel universitario porque te dan muy poco tiempo para terminar. Un examen final es ponerle dos horas y esto es en las ciencias que en realidad es muy difícil terminar un examen de física o de matemática en dos horas porque tenés que estar derivando y calculando un montón de cosas. El puntaje que te dan generalmente está determinado a partir de cuánto lograste terminar en esas dos horas. Wow. ¿Hay alguien que termina todo el examen? Y no, hay, obviamente. Hay gente muy capaz. Hay super nerds. Sí, super nerds. Pero por lo general... ¿Terminaste alguna vez tú? No, depende, depende. O sea, es muy difícil, al menos en mi experiencia es muy difícil sacarse 100% en un examen. ¿Y no te dan en Estados Unidos examen para casa? Sí, a veces hay. Hay algunas materias que es muy difícil hacer un examen en dos horas y entonces te dan, ponele, 24 horas. Te lo llevas a tu casa y es un código de honor, clásicamente. Ellos confían que no te vas a copiar, que no te vas a fijar en internet. ¿En Estados Unidos se copian? Bueno, en Estados Unidos el tema de copiarse es muy grave. Te pueden llegar a echar de la universidad y es así como algo que te persigue de por vida, ¿no? Porque queda en tu boletín, ¿no? Sale que, bueno, no pasaste esta clase porque te copiaste. Así que... Es como decir, estuviste en la cárcel, sos ex-cambio. Claro, algo así, ¿no? Claro, vas a buscar trabajo y aparece en el currículo o en los files, ex-files. Ah, ¿te copiaste en el segundo año de tu universidad? Bueno, en Corea también, ¿no? El tema de copiarse es... De hecho, en realidad creo que no se produce tanto esto de copiarse porque cada uno está tan enfocado en su examen y hay bastante competencia. En ese sentido, no lo ven como compañerismo, no lo ven como ayudar al otro, el darle una pista o ayudarlo a copiarse, ¿no? Los examen alemán son usualmente en la clase, una hora o un par de horas. ¿Están multiple choice? No, la mayor mayoría de ellos no son multiple choice. Particularmente no me gustaba sobre mis clases alemánes porque me pidieron escribir textos muy largos y absolutamente no soy bueno en eso. En alemán, no en inglés y en ninguna de las otras lenguas. Tienes estas largas y palabras largas. El más largo que sé es 63. Atención, va a decir una palabra en alemán que tiene 63 letras. Pero... ¿Rindfleischetiquetierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz? 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 Muy bien, muy bien. ¡Bravo! ¿Do they cheat? ¿No? I never did, but... Right...? Right...! Right...? If the teacher would leave, everyone would start talking. GLEERMANIE... esin 통 The country of BMW, Mercedes.... Es sobre el trabajo de equipo y el compartir Los alemanes trabajan juntos cuando ponen la oportunidad Es por lo que la equipo de fútbol trabaja muy bien juntos Pero claro, les estoy diciendo que Corea vengó Alemania últimamente, en el último mundial Pero en su momento, se siente triste La mayoría de los estudiantes no es de golfe no es de múltiples decisiones no puedes ser como 1, 2, 3 o A, B, C así que los estudiantes trabajan más independiente y la integridad alemana es a veces un poco obstante clava la respuesta correcta con el tenedor por eso muchos amigos o madres le dan tenedores a los hijos que van a atender exámenes en multiple choice Estás en el medio de un examen y ves que alguien está equivocando En mi experiencia ambos estudiantes van a mirar la otra manera y está súper mal visto son puntajes relativos lo que los demás saquen en el examen me puede influir en mi nota también creo que hay posibilidad de que en Corea pueda delatarse En Estados Unidos todos los estudiantes tienen la responsabilidad de delatar si ven alguna instancia de un alumno copiándose y si no lo delatas sos cómplice y entonces a vos también te castigan así que hay mucho incentivo para delatar pero en realidad en mi experiencia nunca vi a nadie que delatara también como que está muy mal visto por la sociedad ser el que delata está ese conflicto interno todo el tiempo o sea hay todo un debate una cuestión seria ahora en América Latina creo que no es ninguna cuestión seria no hay ningún debate interno es simple ¿como son los profesores? algunos profesores que eran muy, muy estrictos un profesor de historia que era muy inteligente los estudiantes por hablar durante la clase ¿como son los estudiantes? como alemán como esperabas como esperabas ¿cierto? él quedaría detrás de los estudiantes y sentiría la presencia de la negatividad detrás de ti y entonces sí como señor Brandt que no se le pare que la revolución no se le pare que no se le pare que no se le pare no se le pare ¡Gracias! Y bueno un profesor coreano sí yo creo que son bastante formales son serios obviamente nunca hay que tutearlos eso acuérdense nunca hay que tratar de tú o vos siempre profesor lo que dice el profesor en la clase es palabra de autoridad ¿no? y se le respeta y en Estados Unidos creo que hay una combinación hay algunos profesores que son muy serios y les gusta ¿no? esa sensación de ser de ser una autoridad pero después hay profesores también muy relajados y generalmente los jóvenes son más relajados más casuales pero yo también he ido ¿no? a la escuela en Estados Unidos y los chicos están sentados así a veces en el aula y no pasa nada o están tomando comiendo una hamburguesa y los profesores no dicen nada en Corea eso sería imposible claro eso es verdad y en Argentina muchas veces también tutean al profesor llaman por nombre saludan con un beso en Corea jamás jamás es bastante más informal es verdad pero también hay una cuestión de autoridad también yo creo que en Argentina no podes tutear a cualquier profesor o darle un beso a cualquier profesor creo que depende mucho del estilo de cada profesor o de la generación también déjame hablar ahora sobre el sistema de entrada a la universidad bueno en Corea ustedes saben que existe un super examen que se llama que lo rinden todos los estudiantes secundarios en el mismo día de acuerdo a lo que saquen de puntaje de ese examen se define a qué universidad entran por eso es tan importante por eso es que la gente básicamente durante la secundaria vive preparando ese examen ¿no? y Corea se paraliza ese día ¿no? hasta los sistemas de transporte todas las madres ahí reunidas a veces haciendo fuerza ¿no? es un tema súper importante ¿no? esto de entrar a la universidad en Corea entrar es súper difícil a una buena universidad pero salir es fácil una vez que entras es como que se relajan y en Estados Unidos este creo que también es más difícil entrar que recibirse no hay un examen así como en Corea así que general para todos pero si hay que hacer una escribir una aplicación muy larga este escribir un ensayo y y básicamente tener un currículum con todos tus logros académicos y también fuera de lo académico si fuiste voluntaria de alguna ONG que actividades deportivas tuviste claro claro si tocas algún instrumento o si ganaste algún concurso alguna competencia ¿no? entonces muchos estudiantes hacen eso en realidad para llenar ese currículo claro y entrar a una buena universidad claro hay mucha presión porque no es no es lo mismo no es como estudiar para un examen y que mayor puntaje se saca o a la mejor universidad no es como que tenés que ser una persona completa viste y tener ser muy exitosa en todos los ámbitos de la vida haber salvado el mundo haber ido a no sé a África si me debo mucho a la educación argentina la verdad que que Argentina el hecho de que la educación sea pública gratuita es algo que no se puede conseguir en otros países en Estados Unidos es super caro si es super caro y la educación pública no es buena en eso en Alemania muchas gracias por estar en Ginital nuevamente gracias y ustedes a ver qué piensan cómo es el sistema educativo en sus países en algunos de estos puntos que hablamos hoy bueno déjenme en los comentarios porque queremos saber ¿no cierto? y si les gustó este video por supuesto pueden darme me gusta como teUC Really me like me like 大家好 en frumano ��요 te